Papi chulo, la bonita, niños malos, han llegado, pa' que bailes, su casino, estamos empresonados, respetados, entonces para Montana, va pa'l Mickey, ese es la pa'l perro, y va pa'l Radice, pa'l bebé, canela, antes conocido, ese es la pa'l Moquique, y entonces para el Spa, y en el, pa'l Bana, pa'l tímido dice, ese tierno, y cuatro, entonces para el niño, es mucha, pa' la chila, mi tierra, entonces para la maca, sí, pa'l diablo, y con mi, Todos somos alrededor, 100%, linda venida, dice así, a pero que el sabor, señores, oye, oye, a pero que el sabor, acordeones, pero demás regresamos, vamos a empezar a bailar, un gollero, un rosario, un odio, casanova, Bienvenido a mi barrio, toda la bandota, soncha para, ese telés, barrio cuarenta y seis, atentamente, al maldito sonrisas, a pa'l tímido, soncha para, al salvaje, al chepa dice, al goco un payaso, al paloso, Hey, a los swoopies, para, ese canto, para, high, dice, al pan, yankee, todo el barrio, estoy perdiendo el telé, hoy con casanova, Ah, pero que el sabor, pero si te descubrieron a mi compadre, de ese luché, baby mex, En Nueva York los trenes, en México los metros, en Magata, en Westside, ocho locos, padres y maestros, Esto lo dice, el maldito Scuddy, esta noche pa'l lobo, pa'l cuero, esta noche pa'l chivo, pa'l piwe dice, esta noche para, calcanita, niños malos, Esto lo dice, el maldito Scuddy, esto lo dice, el maldito Scuddy, esto lo dice, el maldito Scuddy, Y como, dos filmaciones, Sony a mi compadre, el soluche presente, vamos a empezar a bailar, señores, Acordeones, la potencia joven de la cumbia, del lado al lado, americano, Macao, El enclosed, 맞아요, el maldito Scuddy, esta noche pa'l sonrisas, pa'l tímido, pa'l chepa' Dix Kolleginnen, Para el sonar, para el traveso, para el loco, para el payaso, para el sueño, para el spooky, para los alrededores, para el desperdice, para el show, 10% barrio, para el soy dice, para el soy loco, SPL, reyes de Astoria. ¡Ah, pero qué sabor! ¡Iniciamo! Y esto es para que lo gocen, toda la gente de Wismoyo, se llama la cumbia mila, la naranja es dulce, la naranja es dulce, y no lo sé que yo, se lo dejó, todas las chicas, a mi barrio, Doña Valdez Conocido. Y cuando dice, bolita la bella, usare, es, 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 es. Y esto es para que lo gocen, eso no va a echarme un plegazo. Y esto es para que lo gocen, es, 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 es. Y esto es para que lo gocen, es, 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 Ah, pero que sabor Bueno, señores, hasta ahí Algo novedecito de grupo Hoy en este programa, señores, continuamos Adelante con la música